La vaca, presunto líder del cártel del Golfo, implicado con masacres en Reynosa. De acuerdo con información del gobierno de Tamaulipas, elementos del Grupo de Operaciones Especiales, Gópez, de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, informaron de la detención de Iván Alejandro N. y Barra Diagonal o Jorge Iván N. La Vaca, a quien se asegura es el presunto jefe de plaza del cártel del Golfo en la ciudad de Río Bravo, y segundo al mando del grupo delincuencial, Los Escorpiones, asentados en el municipio de Río Bravo y parte del cártel del Golfo. Además es señalado como uno de los responsables de las ejecuciones en Reynosa el pasado 19 de junio. El gobierno estatal informó que dentro de operativos realizados la tarde y noche del sábado, personal del Grupo de Operaciones Especiales, fueron capturados ocho sospechosos por estar relacionados de manera intelectual y material en la matanza de 15 personas, ocurrida este 19 de junio en la ciudad de Reynosa. La Vaca cuenta con una orden de aprehensión por diversos delitos y por quien desde el 2019 la Fiscalía General de Justicia del Estado ofreció una recompensa de dos millones de pesos al ser considerado como un objetivo prioritario. Durante la captura, fueron asegurados ocho vehículos, 16 armas de diversos calibres, dos de ellas de alto poder, más de 3.900 cartuchos útiles de diversos calibres, 80 cargadores, ocho chalecos balísticos, dos granadas y equipamiento táctico, así como un paquete con verde con características similares a las de la marihuana.